El homenaje a Homas sirvió para poner a prueba el poder de reacción del Real Murcia. Los Granano tuvieron su mejor arranque. A los seis minutos ya se encontraban por debajo del marcador, con este tanto del muleño Pelusa. Los Granano respondieron tras el gol inicial e incluso encajaron un segundo antes de la media hora del partido. Cases rompe la línea defensiva y cruza el balón hasta el fondo de la meta. El Murcia mejoró tras la segunda mitad, recortando la diferencia con este cabezazo de Ricci. Pero lo mejor del encuentro estaba por llegar. Nico Valera empataba con un gol que incluía sombrero por encima del portero ligantino. Un gol que le reafirma como sensación de esta pretemporada. El Murcia quiso ganar y a los tres minutos Aguilera cerraba la cuenta con Nico, esta vez como asistente del madrileño. Usted está afirmando un granano y cruza el balón hasta el entretenimiento. Un granano.